Más de cien Buscándote sin saber dónde voy Y del timón aferrándome con fuerza Adivinando qué piensas Muriendo de sed De verte otra vez Dos mil cigarros Y mil cervezas en la cabeza Alucinando Que el auto se eleva Por la maleza Y de nuevo el sudor Enfriándome las penas Empapándome de penas Y si mi destino está en ese camino Me lo llevaré Carreteras mojadas Mieblas heladas Otra vez estoy manejando en la madurada Con el temor de ser Porque pueda ver Seguiré manejando El auto hasta la mañana Y es madurada Casi las cuatro de la mañana Cayendo sola Las almas que en mí Eran desbichadas Perdóname Pues sin querer Es que no entiendo Si hay tanto tiempo Sé que puedes volver Carreteras mojadas Mieblas heladas Otra vez estoy manejando en la madurada Con el temor de ser